este tranquilamente podría ser un vídeo cualquiera en el cual hacemos un top de curiosidades pero creo que estos acontecimientos se quedarían cortos para un vídeo así por lo cual he decidido meter en esta sección del anecdotario y específicamente en este vídeo seis veces en las cuales un jugador de campo se ha convertido por fuerza mayor en un portero así que el día de hoy te recuerdo antes de empezar que puedes descargar la aplicación de one football que nos ayuda en este canal con el link que te dejo siempre acá en la descripción y ahora sí prepárate muy bien porque estas son las seis veces en las cuales un jugador de campo se ha convertido en un portero número 6 por la fecha número 19 del torneo colombiano en el año 2000 el atlético bucaramanga recibió al deportivo cali el equipo verde y blanco estaba en la parte alta de la tabla y llevaron una nómina mixta para disputar el compromiso mientras que el equipo leopardo que oficiaba el local estaba dirigido por carlos paniagua y para entonces se ubicaba en las últimas casillas de la tabla el partido iba uno a uno césar vázquez para el equipo leopardo había marcado al minuto 14 y luego en el minuto 60 julián barragán había empatado el partido pero lo importante llegó en el minuto 68 cuando el portero rafael dudamel fue expulsado por doble amarilla para colmo de males el cheche hernández ya había realizado los tres cambios por lo cual le tocaba a un jugador ponerse de portero y aunque sonar increíble no fue el cheche hernández el que eligió al jugador sino que el aún joven jovani hernández se ofreció para tapar el resto del encuentro y aunque uno pensaría que al ver un jugador tapando el equipo se iba a mandar al ataque para meterle un gol lo increíble fue que durante los 20 minutos que quedaron de partido no recibió ni siquiera un tiro al arco pero la suerte del deportivo cali no acabaría ahí porque después carlos castillo en el minuto 79 lograría marcar el 2 a 1 y el equipo en el cual oficiaba como portero jovani hernández terminaría ganando número 5 una hazaña o un acto heroico en el fútbol quedará siempre en el recuerdo de los hinchas embajadores el 18 de noviembre del año 2006 el equipo embajador se tenía que enfrentar contra el independiente medellín en el minuto 75 del partido el portero juan carlos senado pidió cambio por fuertes calambres en sus piernas juan carlos osorio decidió mandar al arco a josé fernando cuadrado que lastimosamente al minuto 78 o sea tres minuticos después fue amonestado por demorarse en el saque de puerta y para colmo de males al minuto 82 minutos después le hizo una fuerte entrada a césar baloyes lo cual le daría al equipo de medellín un penalti y a josé fernando cuadrado su segunda amarilla para su expulsión los cambios ya se habían hecho y el único que se ofreció a ponerse de portero era ricardo siciliano y en este caso a diferencia del puesto anterior el jugador que se tuvo que convertir en portero si se tenía que enfrentar contra una situación posible de gol pero increíblemente ya faltando pocos minutos para acabar el partido ricardo siciliano logró atajar ese penalti que fue decisivo para que millonarios se quedara con la victoria 1 a 0 número 4 esta posición es una de las más recordadas porque fue con la selección colombia en la copa américa del año 2007 en venezuela en la última fecha del grupo se enfrentaban las dos selecciones ya eliminadas colombia contra eeuu el partido lo empezó ganando colombia con la anotación de jaime castrillón el portero al ver que el equipo estaba ganando en el minuto 71 empezó a quemar un poco de tiempo en el saque de puerta por lo cual el árbitro lo decidió amonestar con su primera amarilla y de manera increíble al minuto 87 de juego el portero después de un gol anulado a los eeuu decidió amarrarse los zapatos antes de sacar lo cual prendió la ira del árbitro quien decidió acercarse y sacarle su segunda amarilla para expulsarlo al faltar apenas cuatro minutos o tres minutos para acabar el partido pues jorge luis pinto era lógico y entendible que ya hubiera hecho los tres cambios por lo cual al famoso goleador hugo rodallega le tocó dejar sus magníficas anotaciones para convertirse en un portero afortunadamente para este goleador y para la tricolor en esos cuatro minutos que tuvo que tapar no se acercaron los estadounidenses y al finalizar el partido quedaría 1 a 0 pero a todos nos quedaría en la retina el día que tuvimos a uno de los mejores porteros en la historia de la selección colombia número 3 y es que muchos hinchas del fútbol colombiano recuerdan la tapada de ricardo siciliano pero muchos de ellos no sabían que dos años después un jugador de campo le taparía un penalti al mismo jugador en el año 2008 deportivo cali se tenía que enfrentar contra millonarios durante todo el encuentro se vio mucho mejor al equipo visitante lo cual provocó que el técnico del deportivo cali tuviera que realizar muy pronto sus tres cambios sin que se le pasara ni siquiera por la cabeza que al minuto 81 del partido óscar córdoba le pegará un codazo en la cara al defensor de millonarios andrés mosquera lo cual hizo que óscar julián ruiz no dudará en sancionar penalti y de paso expulsará con roja directa al portero local en ese momento la presión del deportivo cali que estaba a punto de perder el partido por 1 a 0 hizo que los jugadores tomaran la decisión de meter en el arco al zaguero paraguayo carlos espíndola que obviamente no es necesario aclarar que nunca había tapado en su vida pero luego en rueda de prensa confesó que óscar córdoba antes de irse de la cancha le dio unas pequeñas indicaciones que fueron muy eficaces como te puedes imaginar el que tuvo que cobrar ese disparo fue ricardo siciliano y de manera increíble el paraguayo lograría tapar el penalti para que el partido quedara 0 a 0 número 2 en el torneo apertura del año 2009 independiente santa fe se enfrentaba contra su rival de patio millonarios el equipo que oficiaba el local era santa fe que empezó ganando con gol de mario gonzález y ya en el segundo tiempo para el minuto 70 santa fe estaba tratando de guardar el resultado lo cual provocó que el equipo retrocediera sus líneas y favoreciera el ataque del equipo embajador lo que no se esperaba el equipo cardenal es que al minuto 73 el árbitro decidirá expulsar de roja directa al portero agustín julio por un penalti muy controversial sobre carmelo valencia que incluso le generó una sanción posterior al árbitro del encuentro en ese momento santa fe ya había realizado los tres cambios y uno de los que se ofreció a tapar en ese encuentro fue omar pérez quien se hizo debajo de los tres palos pero luego el técnico cardenal le dijo que lo necesitaba en la mitad de la cancha y que era preferible poner en el arco a javier arizala posterior a todo este enredo iván hurtado lograría acertar el penal y aunque al jugador arizala le tocó tapar durante más de 15 minutos el equipo embajador aunque sí se acercó al arco no logró llevarse la ventaja en el partido lo cual dejaría el clásico capitalino con un 1 a 1 número 1 en todas las casillas anteriores hemos mostrado como los jugadores de campo se han convertido en porteros pero al final han terminado con un resultado favorable han logrado tapar penaltis han aguantado un empate o se han llevado la victoria en este puesto número 1 tenemos el caso más reciente y seguramente si no tuvieran mostrado los casos anteriores pensarías que cada vez que un jugador le toca convertirse en portero le terminan anotando no sé cuánta cantidad de goles pues ese pensamiento que tenemos de los jugadores de campo siendo porteros se fundamentan en este partido lastimosamente tengo que advertirte que de este encuentro no se encuentran vídeos ya que el canal que no todos queremos los eliminó de internet para la fecha 17 del torneo apertura en el año 2016 el equipo fortaleza se enfrentaba de local contra patriotas boyacá el partido en el primer tiempo se iría con un 0 a 0 pero con una triste noticia para el equipo visitante el arquero otero salió lesionado luego de un choque con juan moreno delantero del fortaleza en su lugar ingresaría el portero juan castillo para el segundo tiempo las emociones llegarían y patriotas sorprendió desde el inicio y pudo conseguir el 1 a 0 con edis y barwen y luego unos minutos después nicolás carreño lograría marcar el 2 a 0 para la visita pero de manera increíble el segundo portero de patriotas juan castillo también se lesionó en el partido y de manera curiosa también fue con un choque contra juan moreno delantero del fortaleza que había lesionado al primer portero por lo cual le tocó al jugador jonathan segura colocarse los guantes y tapar el resto del partido al igual que la historia de santa fe millonarios este acontecimiento también fue por el minuto 75 por lo cual a jonathan segura le tocaba sí o sí mínimo tapar 15 minutos y aunque en las anteriores historias los equipos han logrado aguantar en este caso fue todo lo contrario en apenas 12 minutos darío rodríguez lograría marcar el 2 a 1 luego el mismo darío rodríguez metería el 2 a 2 y para colocar la cereza en el pastel carlos rodríguez lograría marcar el 3 a 2 el equipo local en este caso sí se vio beneficiado porque un jugador de campo estuviera tapando y todo esto gracias a que los dos porteros de patriotas se lesionaron en el transcurso del partido y aparte las dos lesiones fueron gracias a un choque con el mismo jugador aunque el resultado fue adverso para el jugador que se puso de portero absolutamente todas las historias en las cuales un jugador se pone de portero pasarán a la historia sin importar el resultado espero que se dio te haya gustado un montón y si fue así no olvides regalarle un buen like para que este contenido le llegue a muchas más personas si esta fue la primera vez que viste un anecdotario y te ha gustado no olvides suscribirte picándole en el botoncito rojo que está en la parte de acá abajo si tienes alguna historia que te gustaría escuchar en el próximo anecdotario no dudes en dejármelo acá en los comentarios o si quieres sígueme por acá en mis redes sociales para estar más atento a todo mi contenido y de paso me puedes escribir cualquier sugerencia para un próximo vídeo no siendo más por este anecdotario rayita top te recuerdo que mi nombre es juan camilo y nos vemos en el siguiente vídeo y